Hola Karim, muy buenas tardes. Sí, un verdadero drama familiar que ocurre en la comuna de la Florida cerca de la medianoche, cuando aparentemente, y por razones que aún se investigan, pero inicialmente el peritaje de bomberos daría cuenta de una estufa mal apagada, habría generado el fuego que lamentablemente terminó consumiendo dos viviendas en este sector de la comuna de la Florida. Rápidamente, más de 40 voluntarios de bomberos de Ñuñoa llegaron hasta el lugar para tratar de combatir las llamas. Logran rescatar a la esposa del fallecido y a la vez madre del segundo fallecido, una mujer de 85 años que permanece hospitalizada grave, pero no logran rescatar al hombre junto a su hijo, quienes lamentablemente son encontrados sin vida al interior del inmueble cerca de la 1.30 de la madrugada cuando bomberos logra controlar este siniestro. Vecinos realmente estaban impactados con todo esto, todos trataron de ayudar, pero lamentablemente estas dos personas terminaron falleciendo al interior de este lugar. Vamos a escuchar a voluntarios de bomberos que realizaron las labores para poder combatir las llamas y también para rescatar a las personas que estaban al interior del inmueble. El trabajo se centró en primer lugar en realizar la extinción y también en realizar lo que es búsqueda y rescate, ya que habíamos recibido la información de que habían dos personas en el interior. Se trabajó, lamentablemente tenemos que confirmar el fallecimiento de dos personas y una tercera persona que fue trasladada al centro asistencial que está siendo atendida en este minuto. Fue un poco complejo el acceso, son pasajes bastante pequeños que dificultan el acceso a los carros bomba. Claro, esto ocurre en el pasaje Soyuz en la comuna de la Florida, un lugar, como lo decían bomberos, de difícil acceso para ellos principalmente para poder sacar agua desde los grifos. Hubo que realizar todo un operativo para poder llegar hasta este lugar y lamentablemente no se pudo salvar a estas dos personas. Esperemos que la mujer de 85 años que se recupera en el hospital de la Florida tenga buen pronóstico pese a sus graves lesiones. Vamos a escuchar también a vecinos del sector que relataron un poco cómo fue este incendio ocurrido la medianoche de este miércoles en la comuna de la Florida. Mucho fuego, mucho fuego porque pensaba yo que iba a tomar la casa de mi otro vecino. Entonces era desesperante querer ayudar y sin poder. Y lamentablemente he sabido malas noticias, entonces estoy muy quebrantado y que los conozco de una vida a mis vecinos. Venimos de forma inmediata pero ya estaba, fue todo muy, muy rápido. Ya estaba la casa principal donde comenzó el incendio, ya estaba consumida. Los vecinos junto con carabineros que actuaron muy rápido, sacaron a la vecina. Sacaron a la vecina de una edad de alrededor de 90 años aproximadamente. Pero lamentablemente no pudieron sacar al vecino, al esposo y al hijo. La casa al lado también se consumió de forma completa, las dos casas. Claro, ya lo decían vecinos de estas víctimas, una verdadera tragedia familiar. Solo logran rescatar a esta mujer de 85 años, pero su esposo y su hijo terminan perdiendo la vida al interior de esta vivienda. Vamos a cambiar de información y nos vamos a ir ahora a la comuna de Santiago Centro, pero también relacionado con un siniestro porque un incendio también que aún se desconoce cuál sería su origen. Consumió por completo tres locales comerciales ubicados en el sector de San Pablo con Chacabuco. Bomberos se están realizando los peritajes para poder determinar el origen del fuego. Lo cierto es que estas llamas y esta columna de humo eran visibles por varias cuadras a la redonda. De hecho, llegaron más de 20 carros de distintas compañías de bomberos de Santiago de Quinta Normal para tratar de controlar las llamas, las cuales solamente fueron sofocadas luego de un par de horas. Es información que se registra en la comuna de Santiago durante la noche también de este día martes y que afortunadamente no cobró ni víctimas fatales ni heridos como ocurrió en la comuna de la Florida, Karim. Sí, perfecto. Max, gracias por...